Esta semana, recordarán, abordamos un tema polémico, lo fue, por los comentarios de todos ustedes, referente a las decisiones que se tomaron en el Congreso para el tema del doblaje en las películas. ¿Se acuerdan? Les daba a ustedes los datos de las disposiciones. Y les compartí un dato sobre el número de personas que en el país tienen algún tipo de problema auditivo. Según datos del Observatorio Tecnológico, se informó entonces, 34.4% de la población en México tiene, entre 30 y 50 años, tiene algún problema. 47% son mayores de 60 años. 3 de cada 1,000 recién nacidos presentan algún tipo de este padecimiento. Bueno, datos que hoy queremos ligar con otro aspecto de este tema que nos parece muy, muy importante, a propósito también de lo que hemos venido analizando de estos efectos colaterales de la pandemia, así que le agradezco esta tarde mucho de verdad a Mercedes Obregón. Ella es directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IAP, conocido por sus siglas como IPLIAP. Converso también esta tarde con Emilio Puertas, procurador de ingresos del Instituto. Y nos acompaña también durante la transmisión Laura Regis, intérprete. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Gracias por darnos unos minutos al público de Claro Directo MX. Hola, Roberto. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta conversación. Bueno, déjenme comenzar por el principio. ¿Qué es IPLIAP? Por favor, cuéntenos brevemente. Pues si quieres, empiezo comentándote sobre precisamente qué es el IPLIAP y cómo surge. Las siglas son Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, Institución de Asistencia Privada, el día de hoy, IPLIAP. ¿Y cómo surge el IPLIAP? Pues bueno, ya hace 54 años, en 1967, la madre de un niño sordo y un grupo de maestros especialistas formaron originalmente una asociación civil para atender a niños sordos y a niños con problemas del lenguaje. Y así surgió como IPLAC, originalmente como asociación civil. Pero 14 años después, en 1981, empieza a funcionar ya como institución de asistencia privada y es desde entonces que se le conoce como IPLIAP. Ya después de 23 años de haberse fundado, en 1990, todo ese tiempo operó como una clínica en donde se ofrecían terapias especializadas, enfocadas a trabajar de manera individualizada las dificultades específicas en apoyo escolarizado a los niños. Y en 1992, el IPLIAP, después de una encuesta que se le hace a jóvenes sordos que habían recibido terapias de lenguaje en el IPLIAP, se decide iniciar un programa de preescolar y primaria para niños sordos, de modo que los niños sordos pudieran tener acceso a una educación de calidad y de acuerdo a sus capacidades. Pero, muy importante, basándose en los derechos de las personas sordas y ofreciendo el acceso sin restricciones a la lengua de señas mexicana. Y entonces surge como una escuela, bueno, no surge, empieza en ese momento, digamos, como una escuela con un modelo bilingüe, bicultural. ¿Qué quiere decir eso? La lengua de señas como primer idioma y el español escrito como una segunda idioma. Y seguimos ofreciendo la atención especializada a niños oyentes que tienen problemas de lenguaje y aprendizaje. Es otro programa que tenemos, que es el programa PALA, en el que se interviene en pequeños grupos a través de talleres exescolarizados, talleres de lenguaje, lectoescritura y matemáticas. Solamente por cerrar esta parte y en donde explico un poco los programas que tenemos, que es la Escuela de Sordos, el programa para atención a niños con problemas de lenguaje y aprendizaje. Y desde hace 16 años empezamos un programa de capacitación de maestros, de niños sordos a nivel nacional, que es Señales. Porque la intención era, nosotros trabajamos físicamente solamente en la Ciudad de México. Y con esto, pues, es llevar todo este modelo a nivel nacional, de alguna manera. Se invita a expertos de distintas partes del mundo a compartir lo que están haciendo en otros países y sus experiencias con maestros de toda la República que viene de la Ciudad de México a estas pláticas y talleres. Entonces, eso es a grandes rasgos un resumen de 54 años, ¿no? Imagínate nada más, Emilio, el esfuerzo que hay que hacer hoy con los tiempos, pero yo le quiero preguntar a Mercedes Obregón y comentarles, además compartirles, este programa se transmite en más de 22 estaciones de radio, en 15 estados del país, en más de 300 sistemas de cable, en 26 estados de la República Mexicana, en redes sociales. La gente participa mucho y yo sé que ahora mismo nos van a comenzar a escribir de todo el país, de la Mixteca Oaxaqueña, de la Sierra de Guerrero o de las ciudades en donde nos escuchan y nos ven. Bueno, ¿y cómo le hago para acercarme? Porque yo tengo un problema con un hijo, con un sobrino, con un... Y por acá nosotros donde vivimos, pues seguramente no hay nada. ¿Dónde están? ¿A dónde van dirigidos sus servicios? Y aprovecho para plantear además una pregunta más. ¿El término correcto no es otro más que sordos? ¿Ese es el término correcto, Mercedes? Es que, Roberto, mencionaste al principio personas con problemas auditivos. Esa gama puede ser muy grande porque abarca, por ejemplo, adultos que se han ido quedando sordos por la edad. Sin embargo, el niño que nunca oyó, que nació sordo, sin oír o que perdió la audición en los primeros meses pues es considerada una persona sorda. Punto. Que realmente no tuvo acceso al lenguaje oral porque nunca lo escuchó o nunca lo alcanzó a escuchar con los restos auditivos que tiene. Hay niños hipoacúsicos que son niños que pueden desarrollar lengua oral porque tienen restos auditivos que con ayuda de un auxiliar pueden llegar a escuchar el lenguaje. Pero hay niños que jamás escucharon nada o escuchan ruidos extremadamente fuertes o especiales que no son, digamos, los sonidos que se requiere escuchar para comprender, para hacer comprensible el lenguaje. Entonces, esa es una gran diferencia. El NELIPLEAP, mucho antes de que las Naciones Unidas decretaran que por derecho todos los sordos, los niños sordos deberían de tener acceso a la lengua de señas, que fue en el 2008, desde antes, desde el 92, como dijo Emilio, tras ver la realidad de después de años de trabajo de que la mayoría de los sordos que atendíamos no lograba acceder a la lengua oral, no lograba comunicarse plenamente a través de la lengua oral, hicimos este cambio drástico de paradigma porque el NELIPLEAP era una institución oralizadora, era una institución clínica con un modelo médico en que se creyó que íbamos a poder oralizar a todos los sordos hasta que nos dimos cuenta que algo iba mal y que una minoría, muy minoría de los sordos profundos lograban oralizarse y aprender a hablar. Y entonces fue que dimos este cambio de paradigma. Ya nos platicaron que es, no son ustedes una instancia de gobierno, entiendo, no reciben recursos públicos, lo hacen a partir de que, Mercedes, Emilio, quien me quiera comentar cómo es que prestan los servicios y cómo le han hecho en este año y meses a partir de la pandemia en México para el tema de la recolección de recursos y seguir ayudando a las personas sordas. Emilio. Sí, pues mira, como ya habíamos comentado, somos una institución de asistencia privada y, bueno, lo que decía Meche muy importante, la mayoría de nuestros alumnos son familias de pocos recursos, ¿no? Normalmente pagan una cuota de recuperación, pero es muy baja para los servicios que reciben, cubre alrededor de un 13% de los gastos que tenemos y eso en situaciones normales. Ahorita, precisamente también la capacidad que tienen de cubrir esa pequeña cuota todavía se les ha dificultado más, por obvias razones que ya todos sabemos cómo estamos ahorita con toda la situación de la pandemia. Y, de hecho, nuestros beneficiarios nos han comentado que no hay otro lugar o otra escuela en la que pueden recibir el apoyo que reciben en Ipliap. O sea, eso es algo que, digo, nos tiene muy orgullosos, pero también es algo muy difícil porque es una responsabilidad muy grande. Y la verdad es que nuestra labor, pues, no la podíamos hacer sin el apoyo también. Digo, ellos no podrían tener los servicios que tienen sin nuestro apoyo, pero nosotros no podríamos trabajar lo que trabajamos con ellos sin el apoyo de fundaciones, empresas y personas que muy noblemente apoyan la causa de Ipliap. Entonces, francamente, realmente son donativos de todas estas partes quienes apoyan al Ipliap. Y, pues, la verdad es que también en los últimos meses muchos de esos apoyos que da la sociedad o las instituciones, las empresas, mucho se ha canalizado también al tema de la salud por el tema del COVID. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil en general y el Ipliap dentro de ellas, pues, sí nos hemos visto con dificultades para que nos sigamos recibiendo los apoyos que recibíamos normalmente, ¿no? Algo importante y que es una ventana de oportunidad que se nos abrió ante esta situación negativa, siempre hay cosas buenas, es que nos estamos dando cuenta de que podemos llegar a más niños a través de servicios a distancia. A partir de que empezó esta situación de que los niños no pueden ir a la escuela, se han acercado a nosotros padres de niños en otros estados de la República que se están conectando diario al programa escolar para niños sordos. También tengo que decirte que el Ipliap es la única escuela exclusiva para sordos en el país con reconocimiento oficial de la SEP. Mira, qué buena noticia. O sea, que los niños cursan su primaria, su preescolar, tienen el mismo certificado que cualquier niño y después pueden continuar su trayecto educativo. Y tenemos unos talleres de apoyo para adolescentes y jóvenes sordos que son a distancia, porque los empezamos a partir de esta contingencia y en el que pueden participar adolescentes y jóvenes que estén estudiando secundario, preparatoria y que requieren, porque lo sabemos, de apoyo extraordinario para poder terminar con éxito esos niveles educativos. Esto requiere poner manos a la obra. ¿Qué hacemos? Platíquenos, por favor, oriéntenos. ¿Qué hacemos? Hoy, quien está escuchando el programa, quien lo está viendo, ¿cómo le puede hacer, más allá de acercarse porque tenga algún caso, porque pueda recibir ayuda profesional para algún familiar, para algún, no sé, para alguien... Miren, si quieren apoyar, y como dijo Emilio, no solo recibe donativos de fundaciones y empresas que sean donativos muy grandes. Tenemos a personas que nos dan donativos recurrentes desde 200 pesos mensuales todos los meses y que eso hace que entre más personas estemos en la base de la pirámide donando 150, 200 pesos todos los meses, pero de manera constante, eso sea un gran apoyo. También estamos ofreciendo ahorita unos talleres, igual que los que ofrecemos para los niños con problemas de lenguaje y aprendizaje, enfocados al trabajo de lectoescritura y matemáticas, para niños que puedan pagar una cuota por esos servicios y que pagando su cuota están apoyando a otro niño que no puede pagar la cuota completa, que paga una cuota simbólica de recuperación, a seguir teniendo este apoyo. ¿Dónde hacemos contacto, Emilio Mercedes? ¿Dónde hacemos contacto? ¿Alguna página? ¿Hay que escribir? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para establecer un contacto directo con Ipleap? Sí, con todo gusto, Roberto. Bueno, nuestra página de internet, no sé si lo estarán poniendo también por ahí, pero bueno, es www.ipliap.edu.mx, nuestra página de internet, nuestro correo electrónico, Ipleap, con doble P, la primera, ipleap, arroba, ipleap.edu.mx, y están nuestras redes sociales. Ahorita estamos muy activos en Facebook, precisamente por lo mismo de la pandemia, estamos haciendo muchas actividades a través de Facebook. Y bueno, nuestro teléfono, aunque ahorita no estamos físicamente en nuestras instalaciones, pero bueno, para cuando estemos, el 55... Pero nos pueden dejar el suyo y nos comunicamos. Claro, claro. Si hay alguien atendiendo los números físicamente, que son el, bueno, con uno suficiente, creo yo, 55-55-98-11-20, o, bueno, 55-55-98-09-33, con los números, pero principalmente en nuestra página de internet, o nuestro correo, ipleap, arroba, ipleap.edu.mx, y si es directamente, incluso también para donativos, está el correo electrónico donativos, en plural, arroba, ipleap.edu.mx. Muy bien, pues yo les agradezco esta primera oportunidad de tener contacto con ustedes para conocer ipleap, para conocer esta magnífica labor que lleva haciendo la institución ya durante tantos años, y que hoy más que nunca requiere, pues esto, como a mí me parece fundamental, que estos no grandes donativos, pero estos sí, pequeños donativos, para quienes estén en condiciones, quienes estemos en condiciones de aportar algo, para hacerle la vida mejor a un pequeño, por ejemplo, que padece sordera, me parece fundamental. Así que yo, además de agradecerles la oportunidad de conversar, felicitarlos, mandarles un abrazo, y yo espero que esta información llegue a mucha gente, sensibilice a mucha gente, y podamos estar hablando en una próxima entrevista, pues de otras alternativas, para seguir haciendo llegar recursos a ipleap. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias Mercedes, Emilio, gracias. A ti Roberto, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, que tengan buena tarde. Gracias, gracias también a Laura Regis, intérprete del lenguaje de señas, que nos acompañó durante la transmisión, y estaremos próximamente en contacto. Espero que, con buenas noticias además.